Pienso poca fantasía, llama a lo costumbre, pienso siempre en ella. Dice que no me quede más, y si quiere fotografía, yo no le creo, no es verdad. Que colgará el teléfono, si la llamo un día. Pero lo logramos, ahora yo regreso al mar, me voy para allá, para Comaná. Allí te hice, allí naciste, allí te bauticé. Eras como un pez, Quintín te enseñó a nadar, ¿te acuerdas? Y yo siempre con ese susto de que el mar te tragara. Y ya ves, mi hijo, te salvaste del mar, pero caíste en esas manos. Bueno, ahora nos vamos para allá, y tú, Quintín y yo esperaremos la muerte al encuentro final. Sí, ¿quién es? Ah, pasa, José, pasa, pasa. Me imagino que usted me está buscando, señora, porque es puro. Sí. Yo quiero llevarme a mi hijo para allá, para Comaná. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tiene que hablar en la administración del cementerio, para que lleve unas planillas y yo mismo sacarlo. Ah, está bien. Yo quiero llevármelo en un cofre para que esté siempre conmigo. Ok. Gracias, José. ¿No quieres más helado? No, mi cielo. Si queríamos, lo comodé a mi papá, mi noticia. José, perdíme, mi amor. Escúchame. Tú, tú y yo tenemos que ser fuertes, porque pase lo que pase, siempre vamos a estar juntos. Nadie nunca nos va a separar. Yo quiero vivir contigo y con mi papá. Sí, mi cielo, pero lo que pasa es que... Andrina. Ricardo. Todo está bien. Todo está bien. Mauricio. Hay una esperanza. ¿Una esperanza? Sí. ¿Rosal no estás a mi papá? Bueno. Vamos a decir que... que hice algo. Vamos, Ricardo. Vamos, vamos a ver la noticia. Vamos. Estela. No sé si hubiese algo que yo pudiese hacer, no sé, como una donación, algo así. ¿Qué donación vas a estar haciendo tú, Bodeguero? Si tú no tienes dónde caer, te mueres tú, chico. No, 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 yo digo una donación de un riñón, como siempre son los riñones en estos casos, digo yo de eso. Tú eres bonito, Bodeguero, tú eres bonito. ¿Es que, Mauricio? Ya lo esperaron. Tú estás con él, dime. Se va a salvar, ¿verdad? Se va a salvar. Sí. ¡Ay, Dios mío! ¡No existe! ¡No hay que darse! ¡Se dan cuenta! ¡Ay, sí! La verdad, hay que esperar. Mauricio soportó la operación, pero hay que ver cómo evoluciona. Ah, hay que esperar entonces. Ay, bueno. Sí, sí hay que esperar, esperamos. Yo estoy aquí contigo. Que nos aguantamos hasta que sea. Hay que esperar. Yo estoy contigo. Me hiciste caso, madre. Viste, me hiciste caso. Yo te dije, no te mueres. Y a los papás hay que hacerle caso. Viste, y no, no. No se murió, no se murió. No se murió. Viste, ese es tu corazón. No te has ido. Y tú, 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 tú. Es que tú y yo nos parecemos. Somos igual, tú por el corazón. Mauricio. Mauricio. Aquí, aquí está usted perdido. Y esto es yo. Mauricio. Aquí está tu mujer. Y tu hijo. Gracias, Ricardo. Papá, despiértete. Vamos de aquí. Mi cielo. Él ahorita no puede. Nosotros tenemos que esperar un tiempo. Nosotros tenemos que tener mucha fe. Aquí estoy. Lo sé. Hermana. Siempre. Siempre, hermana. Él te quiere, Enrina. Mauricio, mi hijo, te quiere. Sí, León. Sí. Sí, ya voy. No me olvidas. Me voy. Me voy. Me voy. No me voy. No me voy. ¿Qué haces tú aquí, Leonidas? Que yo sepa este no es tu juicio. Señora Corona, el señor Leon y usted enfrentan una acusación. Doctora, el señor Leon miente. El señor Leonidas Leon nada tiene que ver en todo este asunto. Creo que he hablado lo suficientemente claro. Ay, pura basura, doctora. Yo estoy involucrada en este asunto sola desde el principio. Yo exijo, doctora. La señora Corona está hablando, señor Leonidas. Y quiero ir. Porque ella miente. Por favor, póngala en libertad. Yo estoy harta de él. Estoy... Es que él se quiere involucrar en un asunto que nadie le ha dado vela. Nadie, doctora. Yo estoy harta de verla en los pasillos, de encontrármelo. Estoy harta de su cara de cordero degollado. Esta mujer miente, doctora. Esta mujer, que es la esposa del señor, bueno, o era la esposa del señor Leon, o va a dejar de ser la esposa del señor Leon, no miente, doctora. No miente. El que en aquellos días en que sucedió lo de Anselmo Landero, el señor Leon me haya escuchado el cuento, y eso es un chisme de esposo, doctora, porque si no para qué están los esposos, si no para que le escuche los cuentos a una, nada más que eso. Del resto que él haya, bueno, haya dicho entonces que sí, que lo odiaba al señor Lander, que, bueno, que le tenía mala fe, mala voluntad, algo por el estilo. Pero nada más que por eso. Porque a Indrina Lander ni la conocía. No sabía de ella porque yo jamás le eché un cuento. Él sabía que era Eugenia Sandoval, una amiga de mi hija y candidata al concurso de belleza. Y en cuanto a lo del señor Corona, es que ni siquiera se le pasó por la belleza. Eso es mentira de él, pura basura. Yo soy la única responsable. Señor Leon, no existe ningún documento, ni ningún testigo que lo haga para ese culpa. La policía piensa que usted lo hace por lealtad, por solidaridad. Que se la coma. La lealtad y la solidaridad que se la coma, que no me hace falta, no la necesito. Por favor, sáquelo de aquí, póngalo en libertad. Es que, mire, yo no quiero volver a encontrármelo por los pasillos. Eso me molesta, doctora. Es más, entorpece mi defensa. Mire, yo insisto en que todo lo que yo he dicho aquí es verdad, doctora. Ay, por favor, por favor, doctora, sáquelo de aquí, póngalo en libertad. Este señor lo que pasa es que quiere hacerse perdonar por un problema familiar. Eso es todo. Un problema familiar. No es nada. Lo que pasa es que este tendrá que preguntar a la gente. Que pregúntele a Vázquez, Vázquez, ¿le podrá decir fe? Y si no, hable. Mire, consulte con todas las personas que trabajan en la operación corona para que le hablen del señor León. A Rocío. Rocío le puede hablar de él. Mira, a quien usted le pregunte, le van a dar la biografía de San Francisco y así. Mentira, él no tiene nada que ver. Señor León, simplificaría mucho las cosas que usted dice la verdad. Pero es que la he dicho ya, la he dicho. Ay, por favor, sáquelo de aquí. Si él dijo la verdad, entonces, ¿qué vamos a hacer, doctora? Entonces, condénelo. Condénelo por haber escuchado el cuento de Anselmo Landet. Pero sáquemelo aquí porque no los quiero ver más. Creo que ustedes dos tienen que hablar. No, nada, doctora, nada. Si usted quiere, me deja a solas con él y voy a hacer el último sacrificio. Emperatriz. Por favor, doctora, si usted quiere dejarnos a solas, hablaremos. Bueno, creo que es hora de tomarme un café. Regreso enseguida. ¿Por qué lo haces? Porque yo soy el juez, Mocho. Y yo no te condeno. Mauricio está fuera de peligro. Pero va a tardar mucho tiempo en recuperarse. ¿Cuánto tiempo? No sé. Podrían ser meses. Años. Aquí están todos sus exámenes. Mauricio, en estas últimas tres semanas, lo han visto los mejores especialistas del país. Y todos hemos llegado a la misma conclusión. ¿Cuál? Indrina, es algo arriesgado. Pero tienes que tomar en cuenta que Mauricio no puede caminar. Ni hablar. ¿Ha sufrido una gran elección? Graciela, ¿qué es lo que hay que hacer? Existe la posibilidad de... de mandarlo al exterior. A los Estados Unidos. Nosotros tenemos contacto con una clínica en Boston. Graciela, por favor. ¿Qué es lo que necesita Mauricio? Que se le practique otra operación. En esta clínica que te estaba diciendo, están haciendo un tipo de intervención quirúrgica a nivel experimental, pero que está dando muy buenos resultados. Claro. Siempre hay riesgos, ¿no? Pero... en el caso de Mauricio es... su única esperanza. ¿La única? Entonces Mauricio irá a esa clínica en Boston y se hará esa operación. Si quieres me encargo de todos los trámites. ¿Puedo llamar ahora? Álvaro, por favor. Álvaro. Sí. Doctor, ¿mi hijo puede pasar? Sí, hijo. Pasa, pasa. Papá, ya llegué. ¿Todavía está dormido? Sí, mi cielo. ¿Cuándo él se va a venir con nosotros para la casa? Bueno, mi amor, él... él primero tiene que hacer un viaje. ¿Para dónde? Para una clínica que queda muy lejos. ¿Otra vez? Mi amor, lo que pasa es que él... a él se lo tienen que llevar a esa clínica porque tienen que operarlo. Pero él se va a poner bien. Tú vas a ver que... que va a regresar sanito. ¿En verdad? Sí, mi amor. ¿De verdad? Te quiero mucho, papá. Yo sentí... Viviría arreglármelas en ti Pero, Tris, yo no quiero estar libre Yo no quiero tu culpa, Mocho Es demasiado poquita, ¿no lo entiendes? Además, tú a mí no me puedes mentir, ¿verdad? Pero, Tris, yo... Lárgate, lárgate, Mocho ¿Por qué no me dices a la juez la verdad? Dile que todavía te importo, que... Que te sientes culpable Y que... Bueno, que todavía sientes por mí un poquito de cariño Pero no me des tu lástima porque eso me humilla ¿Qué vas a hacer? Sin ti, todo, todo Por lo menos, de entrada me voy a quitar de encima todo lo que pueda de la cárcel Voy a vivir, voy a vivir porque todavía alguien me respeta en alguna parte Todavía me queda algo Una estiradita por aquí, así, no sé, la boquita un poquito más arriba Tal vez los pómulos, qué sé yo Y nueva, nueva otra vez Volveré a hacer, de eso no te quepa la menor duda Emperatriz, son años, son muchos años Son mis años Son mis años, mucho y... Yo veré qué haré con ellos Emperatriz... ¿Sabes qué día es hoy? No Nuestro aniversario de bodas Feliz aniversario, Mocho Sí, vamos a hacer dos regalos ¿Verdad? Tú echándote la culpa encima Ay, Mocho No seas ridículo Tú no entiendes que... Que no estamos solos en esto Que no solamente somos tú y yo Este es mi regalo Quiero verte en la calle Libre Tienes una hija Tienes una responsabilidad con ese muñeco que tú creaste, Mauricio Gómez Tienes un nieto, David El hijo de tu hijo, David León Tú tienes por qué salir a la calle Pero tú... Digamos que fue un percance Tú sabes que yo no tengo alma de víctima Así que no voy a luchar por salir Me siento un cobarde No No lo eres Beatriz Ay, bolidas Vamos a hacer una cosa ¿No? Esta noche tú vas a la casa, ¿sí? Allí hay algo para ti Es una sorpresa Es realmente una verdadera sorpresa Ahora vamos a hablar de Esther Tú sabes que yo nunca hice nada por ella Que de la vida de mi hija yo hice un negocio y así es Pero no sirvo para decir palabras bonitas Ni para decir Perdóname, Esther, estoy arrepentida No Ella me acentó con todos sus riesgos Hasta la muerte Creyó en mi verdad y en mi mentira Esta resolvió su vida Tengo que ver con eso mucho Pero tú tienes una hija con ella Y no la vamos a abandonar Porque ahora no hay negocio Así que tú Vas a la casa esta noche Después que vayas Hablas con Esther Y le dices que emperatriz jurado No quiere volver a verla Que emperatriz jurado paga sus deudas Las paga bien o las paga mal Pero las paga Como ella quiere pagarlas Como le da la gana de pagarlas Y bueno Y ahora vete que se acabó la fuerza Feliz aniversario Lucharé por ti, emperatriz Ay, mucho No hay nada que luchar Yo salí de mil Y voy a salir de mi luna Ni me debes Ni te debo Otra cosa Dile Esther también Que hoy la volví a parir Pero libre como no hace la gente Y nuevamente Feliz aniversario Me siento... No te sientas Pero triste Esther Querrá verte Ustedes dos Hoy Si Si es posible Si sabe de mí Hoy Y... Y se acabó Yo me entiendo Leonidas Yo sé por qué lo digo Y yo me entiendo Parece fácil Olvidar Su licencia Y su alcancía Señor Leonidas Doctora Espéreme en mi oficina Mire, yo me hago responsable ¡Ay, lárgate, imbécil! ¿Hasta cuándo te lo tengo que repetir? Pues, yo pido protección de este imbécil Él me humilló Me traicionó Me apartó de mi hija Pero bueno, ¿hasta cuándo? Yo no quiero verlo Me repugno a verlo Y si yo tengo que compartir en este juicio verlo Es que me niego No quiero Me niego a hacerlo Yo parto bien Y que las cosas queden bien claras Y hago este tribunal responsable De los procedimientos Así que, por favor Me lo saca de adelante Porque no lo quiero ver Señor Leon Sí En tu oficina Sí En unos minutos estaré allí Me imagino que usted conoce sus cargos, señora Corona Conozco mi vida, doctora Las audiencias comenzarán desde mañana Se le ha nombrado un abogado defensor Ah, qué bien ¿Dónde usted le va a hablar con él? Adelante, doctor ¿Dóctor? Bien Quiero que hable con la acusada Después nos reuniremos para la lectura de Carlos ¿Cómo no, doctora? ¿Cómo está, señora Corona? Estoy muy bien Esplendidamente Es un placer volver a ver eso Estuve revisando el expediente Y para serle franco Creo que es importante que usted se decare culpable Podemos alegar un estado de agotamiento nervioso ¿Cuántos años me van a dar mi cárcel? Podrían ser diez años, señora Corona Entonces, sí Vamos a negociar que sean ocho, nueve, cinco Porque yo quiero mi libertad Hay algo que todavía no he hecho Quiero mi libertad ¿Qué? Se me quedaron las llaves ¿Y eso? ¿En parte de mi ropa? Con Celeste y yo vamos a vivir aquí Sí, pero es que el apartamento no nos va a entregar hasta dentro de tres días Ah, y usted no quiere que nosotros estemos aquí esos tres días No, 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 sí Si por mí no hay problema Está bien Más tarde voy a buscar a Celeste Ok ¿Y todo esto qué es? Es que me fui de Comas Es que estabas desesperado por comprar Bueno, sí, es que Mira, compré un microondas para calentar los teteros Porque los teteros se calientan en el microondas ¿Verdad? Bueno, la verdad es que yo no sé Voy a tener que preguntar Bueno, y... Ah, y compré una camarita Para tomarle películas a Celeste y a ti Y un televisor para... Chocó en la camarita Y una mesita para... Ponerle el televisor Ay, estás loco, Gonzalo No, 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 no No, no, no Feliz Feliz porque... Porque vamos a vivir con nosotros Feliz porque... Ser una familia Porque lo vamos a intentar Y tú no tienes así ¿Verdad? Sí, Gonzalo, sí Así tiene que ser Señor Esther Pasa, Coco Pasa Hola Coco, ¿qué estás haciendo aquí? Buscándola La señora Victoria me dijo que probablemente estaría aquí con el señor Gustave ¿Pasó algo? Bueno, ayer estuve con la señora emperatriz y... Me dijo que deseaba verla Yo no puedo, yo tengo que... Ella está en el tribunal ¿En el tribunal? Sí, y la está esperando No, yo no sé No sé si deba yo Espera Debo ser lo mejor Que vaya Señor, yo... Yo creo que... Señor Esther Yo le recuerdo que ella es su madre Y la quiere ver Bendina, yo me voy a llevar a su perdida a mi casa Para que me vea con Fernando Y después voy a ir a la casa de mamá Gracias, mi cielo Así que yo también descanso un ratito Yo quiero jugar con Fernando Sí, mi amor Yulet te va a llevar ¿Y de por qué no te veo? En la tardecita ¿Te parece? Si te llevo noticias de tu papi Dina, que lo quieras Y le mandas un besito Ay, por supuesto Vamos, su perdida Por eso Adiós, te bendiga, mi cielo Chao, mi cielo Chao 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 Caramba Marina Cada día estamos bien De verdad De verdad Yo pienso que la vida se portó mal conmigo Perdiéndote Por favor, Ricardo Tú, tú eres mi amigo Yo te quiero como un amigo amigo No, 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 no me quieres así, que a mí no me gusta Dime, ¿qué vas a hacer? Quiero que Mauricio se cubre Yo quiero, yo quiero oírlo hablar, saber que está vivo Lo quieres mucho Tengo un hijo Y Mauricio Gómez es el padre de mi hijo Pero tú sabes que eso no es Ricardo, por favor, yo, yo lo único que quiero es que se restablezca Que sea el que siempre fue A mí, mira, me duele verlo tirado en esa cama esperando la muerte Bueno, dicen que bicho malo no se muere Por favor, Ricardo El que debería estar en esa cama soy yo, no él A lo mejor, me diría, ¿no? Yo no quiero oírte decir eso otra vez Ricardo Yo quise mucho a Mauricio Pero él y yo no funcionamos como pareja ¿Por qué? Porque es como... Como si faltara la verdad Como si no se dijera completa Yo no... Yo no tengo más tiempo para sufrimiento Yo me la vi negra, no lo olvides Ya lo sé, por causa de emperate de jurado Por cierto, hoy la llevaron a juicio Yo... Yo la verdad que... Que quisiera poder decir que no sé quién es Pero no puedo Pero por lo menos no quiero escuchar su nombre Yo tengo la sensación Que estoy en particular un segundo y para siempre No me importa No me importa, Ricardo Porque aquí dentro de mí hay mucho... Y ya me amargó Los... Los años que yo debí reír Los pasé odiando ¿Y la mamá? Nada de esto se paga A mí me... Me citaron a declarar Y bueno, voy a ir Pero a mí no me importa Lo que pase con ella Mi problema es Esté planteando Y no da que me voy a sufrir Vale, ¿hasta cuándo lo vas a tener aquí? Hasta que yo lo disponga, señora Corona ¿Y hasta cuándo lo vas a disponer? Tengo una cierta cantidad de audiencias pendientes Ah... Es que es una serie de audiencias, ¿no? Sí Hay varios testigos Cité a un grupo de personas Mira, mamá Mira, mira Pero ¿por qué tú quieres trabajar tanto, mamá? Olvídate de eso, chico Olvídate de eso Lo digo por tiempo Que no tiene por qué estar aquí Encerrada Escribiendo y escribiendo Y escribiendo Sobre lo que todo el mundo sabe Es mi obligación escuchar el testimonio de aquella Pero, bueno Pero si tú lo único que tienes que escuchar es a mí Es la única que te tiene que decir las cosas Porque yo estoy cansada de decirte que yo soy la culpable Yo soy culpable Yo soy la única culpable ¿Qué más quieres, ¿sabes? Saber por qué no se defiende Porque todo está claro Y porque todo me acusa ¿O no? Pero usted podría defenderse Así, claro, que podría Por supuesto que podría defenderme Pero no quiero No quiero hacerlo Que lo haga el abogado ese Que tú me adjudicaste Y que él vea que es lo que hace ¿Qué quieres de mí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.